Hola chicas, no sé si sean buenos días o ya sean tardes, déjenme ver pues Ahora andamos por el pasillo número 2 visitando la marca Lores Fashions y todavía son buenos días Si quieren moda juvenil pues solamente aquí en Lores Fashions Hay variedad de estilos, ahorita les voy a ir enseñando todos los modelitos que pueden conseguir en esta tienda Las combinaciones que pueden hacer porque hay diferentes estilos en moda juvenil Y la verdad es que manejan precios directos de fábrica, son fabricantes 100% confiables Los mejores precios de mayoreo solamente aquí en la tienda de Lores Fashions Vamos a ver a detalle que es lo que puedes encontrar Y también les quiero comentar que en esta tienda hay modelaje nuevo cada semana El número de atención al cliente va a quedar ahí en la parte superior de este video Y vamos a ver todo lo de aquí de Lores Fashions A mí me gusta este jumper de shorts Corte cruzado, me encanta, está padrísimo el tono Manejan en talla mediana grande y en tallas grandes y extra grandes La talla más grande que manejan queda hasta la talla 36 Y también les quiero comentar que esta tienda si tiene página Y creo que el día de hoy hacen un Facebook Live Para que estén muy al pendiente Manden mensajito al número de atención al cliente Que va a quedar en la parte superior de este video Igual ahorita se los voy a Ahorita les voy a poner el número de atención al cliente de esta tienda La tienda es Lores Fashions Bueno ya les había dicho que me gustaba este jumper de shorts Se me hace muy elegante el tono, me encanta También me gusta mucho esta combinación Pantalón estampado con blusita en rosa Igual ustedes la pueden combinar con blusita en blanco Y se ve súper elegante De este lado llegaron los vestiditos en tela de cuadros Que también están muy de moda y en tendencia Y también hay hasta la talla La talla extra grande Que viene siendo la talla 36 Estos son de tela de algodón Les voy a enseñar la tela para que vean la calidad La confección chicas de estas prendas Vienen muy muy bien terminados los vestiditos Y de este modelito hay en variedad de colores Hay en negro, en rosa claro, en amarillo Hay en azul marino Déjenles enseño este Y lo mejor de todo es que el catálogo que tienen ellas con modelos Está muy muy padre Ayuda mucho para la venta Y ustedes pueden pensar cómo lo pueden combinar Igual lo pueden combinar este con unos flats O con algunas zapatillas Y está muy comodito y fresco este vestidito La verdad es que le pueden sacar mucho partido Para las chicas que son vendedoras, emprendedoras Si quieren saber los precios Pues déjame un mensajito Y preguntamos los precios Este vestidito también me encanta Vean la tela que bonita es Hay en diferentes colores Es totalmente amarillito La faldita tiene su forro Es de muy buena calidad Vean Y de este vestidito hay en diferentes tonos Hay en naranja, en blanco, en rosa A mí el blanco me encanta Es uno de mis colores preferidos Y siempre les muestro el blanco Pues hay muchas chicas que les gusta ir a la playa Y vestirse de blanco Y a mí me gusta el blanco Se ve muy elegante Y pues hay en diferentes tonos Muy muy bonito que está este vestidito También están muy de moda Los conjuntitos de botones con faldita con abertura Y aquí en Nores Fashions También ya los tiene ¿Y qué tal los básicos en pantalón? Hay en blanco, en rojo, en azul rey Color mostaza, en tinto Estos son los básicos en pantalón Para cualquier temporada del año Faldas tableadas que también puedes combinar con diferentes blusitas Que hay o bodys aquí en la tienda El short en rosa De este lado hay variedad de bodys En diferentes colores Y vamos a ver del otro lado de la tienda A ver qué nos encontramos Vamos a ver de este lado A ver qué encontramos Miren de este lado Más vestiditos Vestiditos de este lado Está en rosa En color fuchsia En blanco Este vestidito de escote cuadrado Me encanta Está padrísimo Este modelito también me gusta mucho Chicas Puesto se ve hermoso Pidan el catálogo Para que vean cómo se ve Este vestidito Yo ya lo vi Y hay en diferentes colores A este le pueden sacar Muy muy buen partido En cuestión de ventas Hay en negro En fuchsia Y en la parte superior Hay lila Que está muy en tendencia Hay en verde Y si te llevas el conjunto verde Y el amarillo También puedes hacer diferentes combinaciones Por ejemplo La falda verde Y la blusa amarilla Otro jumpercito de short Que también me gusta Es este En un rosa Este es como Simula short falda La tela Está muy muy bonita Ahí pueden apreciar la tela A ver Vamos a ver Que se fije la tela Está súper suavecita la tela Y también hay tallas Hasta la extra grande Hay así en rosa Y hay en verde agua Y este mismo jumpercito Que tal en negro Con blanco Que es Básico Para cualquier Temporada Me gusta mucho Este estilo Y chicas Esta blusita Me gusta Me gusta Para hacerle Alguna combinación También está disponible La blusita En lila Y se me ocurre Que esta blusita La podemos combinar Con alguna De las faldas O shorts Que tienen En la parte interior También está Este Vestido Corto Cruzado Hay pantalones Hay pantalones En recto Que también Se venden Muy bien No sé Pueden hacer Una combinación El pantalón En rosa Y la blusa En lila De este lado Hay más variedad De shorts Y pues miren Aquí hay La blusa lila Le pueden poner Un shorts En tono claro Me gusta Aquel que está En la parte inferior Para esta blusita Y miren También la blusita En lila Con una Faldita Tableada Se ve muy bien Esto ya puesto Ormasi Queda de corte De corazón Ya puesta Amiga ¿Este en cuánto? ¿Esta blusa? 175 175 Y hay disponibles En más colores También con los shorts Puedes hacer Diferentes looks Por ejemplo A mí me gusta El verde Combinado con amarillo Y vamos a ver Si hay alguna Blusita en amarillo Que le puedan combinar Miren Este es Body Sin manga También está Muy padre Y hay variedad De colores Hay colores En tendencia Jumper de shorts Chaleco En cuadro Conjunto Miren Aquí hay unos Bodys en amarillos Ese lo puedes combinar Con el short En verde Y hoy va a haber Facebook Live En la tarde A partir de las 5 De la tarde De la marca Lores Fashions Para que se conecten Les voy a poner En los comentarios El número De atención Al cliente Y les voy a comentar Con el número De atención Al cliente Ahí les va El número De atención Al cliente De Lores Fashions 477 694 6394 477 694 6394 Igual si alguna De ustedes Me quiere ayudar Compartiendo El El número De teléfono Apuntándomelo Ahí en los Comentarios Y chicas Pues la marca Es Lores Fashions Ubicada En el pasillo Número 2 De aquí De Plaza Testiquitseo Ahora con la Nueva numeración En el local 175 Y 176 Así es la tienda Para que los Visiten Hola Alma Muchísimas Gracias por Ayudarme A compartir El número De atención Al cliente De Lores Fashions Deja fijo Tu comentario Ya quedó Fijo El comentario De Alma 477 694 6394 El número De atención De atención Al cliente De Lores Fashions Aquí las esperamos Chicas Hay bastantes Prendas Que pueden Armar Diferentes Combinaciones Así que También Tienen que Poner Algo De su Imaginación Y armar Sus propios Loops A mi Esta faldita Me gustaría Con Tal vez Un body En blanco Del mismo Estilo Y se vería Muy muy Padre Las esperamos En Lores Fashions Plaza Testifizio Pos Adev 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 Gracias.